Jajajaja La huestia Oye Tu sabes Duque de Bloc Saca la Glock 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 Saca el glock, saca el glock, saca el glock. Saquen pistolas, saquen rifles, suelten vana. Los que de siempre me apuntan y no me disparan. Saquen pecho, saquen cría, saquen cara. Todos te echan, vean y uno jata. Y en la de nadie vengo de donde siempre se vive en guerra. Me crié con lo que te buscan, donde te metas. Siempre andan con metras y un par de caretas. Aprendí que no es el que la calde, es quien la prieta. Estás asustado, cómprate una glock. Móntate un chaleco y no bajes pa'l calentón. No hagas un papelón, que aquí vivimos sin miedo. Te sacamos la glock. Black, black, quedamos con la glock. Nadie oyó, nadie lo vio cuando te dio la glock. Nadie habló, nadie lloró cuando te dio la glock. Si tienes miedo, dale, vete, púntate una glock. Brrr, pa, pa, saca la glock. Saca la glock, saca la glock, saca la glock. Saca la glock, saca la glock, saca la glock. Brrr, pinta generación, saca la glock. Aquí estamos jugando, baby. Saca la glock y vete puño. Saca la glock, saca la glock, saca la glock. Saca la glock con peine largo y la cuarenta. Yo estoy derroncando que son dueños estos y pagan renta. Y nunca han jalao, nunca han cargao, muerto ni han matao. Nunca han gritao, nunca se han montao. Ellos son malos, pero siempre con cara de asustao. Han visto un kilo, te ha puesto un chavo que ni lo han tocao. De la paca que ellos hablan en su vida, la han contao. Desde la cadena hasta los carros en restau. Saca la glock, saca la glock. Uno quiere fuego, no se meta. Saca la glock, saca la glock. Con la calle no se comprometa. Saca la glock, saca la glock. Saca la glock, saca la glock. Saca la glock, saca la glock, saca la glock. Brrr, pinta generación, saca la glock. Aquí me estamos jugando, baby. Saca la glock y vete en puño. Saca la glock, saca la glock, saca la glock. Saca la glock, saca la glock. Uno quiere fuego, no se meta. Saca la glock, saca la glock. Con la calle no se comprometa. Saca la glock, saca la glock. Saca la glock, saca la glock. Saca la glock. Saca la glock. ¡Gracias!